El grupo asesor del comandante del Ministerio de Defensa Nacional, adscrito a la Sexta División del Ejército, ha venido realizando talleres, conversatorios y participación de los niños y jóvenes a quienes se les han vulnerado sus derechos en el departamento de Caquetá. Realizando conversatorios, talleres y participando dentro de las jornadas de apoyo al desarrollo para llevar un mensaje de prevención contra todas las acciones que vulneran los derechos de los niños y los exponen a situación de violencia, maltrato y utilización por parte de los grupos armados, organizados y estructuras criminales al margen de la ley. En el caso del departamento de Caquetá, hemos venido desarrollando un trabajo de prevención con la implementación de unos talleres, actividades lúdicas, deportivas y culturales en las instituciones educativas. Trabajos que se desarrollan en el marco de la política pública de infancia y adolescencia del departamento de Caquetá y que se desprenden, obviamente, de la política del Estado colombiano a través del Plan de Desarrollo Nacional. Estas actividades están ligadas al trabajo de la política pública de infancia y adolescencia del departamento de Caquetá, con la que se están buscando detener flagelos como la deserción escolar, el bullying, el maltrato familiar y el reclutamiento de menores. A nosotros, como institución, nos parece algo muy interesante, muy importante. Hasta la fecha no hemos tenido esa bonita experiencia de tener el acompañamiento de un ministerio tan importante como es el Ministerio de Defensa. Y menos en estos temas que son muy comunes hoy día, como es el reclutamiento y ahora lo del proceso de paz, el posconflicto. Necesitamos que nuestros jóvenes, niños y niñas, se capaciten para ese momento, para que ellos puedan también prevenir muchas situaciones que se les van a venir, propuestas y cosas que los pueden conducir y bloquear su proyecto de vida. Por eso nos parece interesante el conversatorio de hoy, maravilloso, nos sentimos contentos. Ojalá nos sigan visitando y porque yo sé que los jóvenes quedaron muy entusiasmados con este programa que ustedes están realizando. La estrategia ha sido desarrollada en varias instituciones educativas de municipios como Belén de los Andaquíes, Morelia, Albania y San José del Fragua, donde han participado alrededor de 2.500 estudiantes que han recibido mensajes encaminados a fortalecer sus sueños, alejar sus miedos, creer en sí mismos y fortalecer sus habilidades y talentos para el deporte, la música, la pintura y toda clase de conocimiento que les ayude a ser mejores personas y a construir un mejor país. Es una responsabilidad de todos, no solamente del Ministerio de Defensa y la Gobernación del Departamento del Caquetá, es también responsabilidad de las instituciones educativas y todas las entidades del Estado. Los invitamos entonces a participar también en esta actividad en la que se busca que los niños, a través del buen uso del tiempo libre, proyecten su vida con la aplicación de diferentes actividades, como el deporte, la cultura. La gira de conversatorios y talleres programados por el GAC del Ministerio de Defensa seguirá llegando no solo a las instituciones de los municipios cercanos a Florencia, sino también a las escuelas veredales para que el mensaje llegue a todos los jóvenes del Departamento del Caquetá.